¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, bien. Siéntese para acá. Sí, queridos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, de siempre. Muy bien. Como así como el tuyo. Excelente. La familia, el trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Ponte con cuidado. Volvemos a tomar el adjeto dejuicios. OK. Ah, está listo. ¿Verdad? Sí, está listo. Vamos a hacer una limpieza para acá y ya vamos a estar listos. Algo en! ¿Sabe la cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas Bueno, hasta la próxima Hasta luego, señor Luis Lo propio ¿Sabe una cosa? Dios, los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a él Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo No sir No laughs No 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 CC por Antarctica Films Argentina